El Ixtatrol está buenísimo y esta semana ha pasado de todo, señores. Por ejemplo, Dariana tuvo que ser operada de emergencia. La pobre tenía apendicio. No me diga. Y también vimos la primera eliminación que nos puso muy tristes y estuvo pues como para hacerle un extremodrama al solo estilo de... Al extremo. Un enemigo público. Un despertar rojo. Y el primer eliminado. En el extremodrama de esta tarde presentamos... Aunque te vayas, Manuel, te llevaremos siempre en la piel. Queda con ustedes el... Extremodrama. Como ya les había dicho, a los rojos se les Sebastián. ¿Qué, qué? Se la pelé y son una vez más y no se llevaron la Villa 360. Ponsor andan viendo a quién le avientan la culpa. Por su pollo que el primer pellejo que pasó fue mi jaibita de la jabalina. Mira, es una racha y no hay que clavarse con eso. A mí de qué me sirve que... Que... Llegues y me digas, no, pues... Mañana. ¿Ya ven que es medio cotorrón y todo le vale gorro? Sí. Buzla a Estefi y ya estaba que hacía chile con la coliflower. Porque a este compa se le ocurrió ponerse a celebrar con los contrarios. Su actitud no me late, o sea, he tratado de respetarlo, pero me saca de quicio. Le gana aquí al Germán y le festeja al otro güey. Es como... No sé. Uy, y eso que no yo, ¿cómo se expresa el pato de los rojos? Porque, Tonsí, yo creo que arde Troya. Pobrecitos, la neta, o sea, ¿cuántos tiempos llevan en esa cosa? O sea... Y pobres tontos, la neta. Pobre tonto, ingenuo ya. Pero más vale cerrar el pico, porque a la hora de la verdad, los rojos les aplicaron la botellita de Jerez. Todo lo que diga será al revés. Y los güeyes fueron otros, porque mis pitufos perdieron la última serie por la permanencia. Lo claro que se perde, no será la primera vez. Ahí sí, ya les andaba sudando hasta la conciencia. Ándale, patuchis, por fanfarrón. Lo que sí es que mi pobre Manuel Paniagua ya estaba medio nerviosón por aquello de que andaba medio malo de su pata. Manu, pues, lo veo como distraído, perdiendo siempre la cabeza. Y creo que esta lesión le está trayendo varios problemas. ¡No digas! Y ya cuando se estaban enfrentando para quedarse en las playas del Hexatlón, se puso de la tiznada para mi mano. Porque eso de andar tirando balones como que no era lo suyo, y se lo abrochó el volador de plata. Que, por cierto, el German, pero no Monster, andaba poderosote. Tambor le tumbó una vida al patolín. Lo más peleagudo vino cuando el Fogel se enfrentó a mi Paniaguas, que ya nomás tenía una méndiga y raquítica vida. Por más que el waterpolista le echó galleta, en un parpadeo el Fogel se lo torció. Manuel, aquí termina la aventura, querido amigo. Pero el Hexatlón te acompañará siempre. ¡El tiempo que duró nuestro amor! ¡Al extremo! Pues ya, Lerio, ya está con nosotros Manuel Paniagua, el primer asesinado de Hexatlón. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, primeramente? ¿Cómo te sientes acá ya en la tierra? Ay, pues mira, contento y triste a la vez. O sea, contento por toda la experiencia, el aprendizaje y todo eso, pero triste porque me quedó la espinita ahí de dar más tiempo y hacer más cosas por allá. ¿Qué crees que falló? Sabemos que en la primera eliminación, que les perdonaron a todos, que la verdad fue una bendición. Les fue bien. Te lastimaste y gracias a eso que no pudiste continuar, fue que ya automáticamente caíste en esa eliminación. ¿Sientes que todavía ese pequeño molestia te afectó en esta también? Sí, 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 no es pequeña molestia, me molesta un montón todo el tobillo. Sí, fue una lesión que me afectó mucho en mi rendimiento, pero también, sinceramente, la mente es la que tienes que trabajar más al final para poder definir tus puntos y todo. Y yo digo que me faltó aceptar que estaba trabajando así y darlo todo como estaba. ¿Y qué le dirías a toda esta gente que tiene la percepción como de que no diste el 100% desde el principio? Como que te estabas conteniendo un poco la energía o te faltó agua, porque tú eres experto en water polo. Es un campeón en ese sentido, como que tenías... Oye, yo estaba esperando los circuitos en el mar para echarme clavada y nadar y todo, pero pues no, no me tocó. Me faltó tiempo para llegar a esos. Pero no, sí, desde el principio entré bien fuerte, o sea, con todo. Y eso también me jugó un poquito mal, porque los parkours, que es algo que no hago, pues ahí estaba. Me tropezaba y me lastimaba. Y no es tan fácil. Y yo tuve la oportunidad de hacer algunos circuitos en mi tiempo libre cuando fui a Xatlón. Y parecían súper fáciles, pero hasta cuando pisas es algo que no es totalmente estable. O sea, es muchos juegos, pero la verdad, ¿quién es tu gallo para ganar a Xatlón? Ya, para cerrar. La verdad, Fogel. Ahí ya estábamos hablando. Es una persona que nunca escuché un comentario negativo de su parte. Tiene una mentalidad muy fuerte, siempre va para adelante y súper positivo. Entonces, ahorita es mi gallo. Aunque literalmente vamos empezando, así que todo puede cambiar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades, lo hiciste muy bien. Y bueno, oportunidades, hay un solo. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.